Estamos con Irene Jodar, la edil de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Vía Libre, ya por fin a la instalación del CESPE de Juan Casuco, ¿no Irene? Sí, la verdad es que todo ha ido como esperábamos, no nos consta que alguien haya presentado algún recurso, por lo tanto, este lunes lo que hemos hecho desde la Concejalía de Deportes ha sido llamar a la empresa adjudicataria, que es CADE Internacional, avisarlos de que ya pueden comenzar con la fabricación del CESPE. A partir de ahora estamos a su merced en el sentido de que ellos son los que ahora tienen que poner en marcha su maquinaria para fabricar el CESPE, estamos esperando a que nos pasen una planificación en cuanto al tiempo en el que ellos tardan en hacer este trámite, y en ese momento ya hemos hablado con el Lorca Club Fútbol Base, que es el equipo que hace su desinstalación, para ver en el momento en el que nos den la fecha que tardan en fabricar el CESPE, ver la planificación con el uso del campo. Para ver si se puede encajar, me ha pasado la planificación del mes de diciembre, y sí que es verdad que en las dos semanas de Navidad, tanto de Nochebuena como de Nochevieja, están de vacaciones, por lo tanto nos vendría muy bien para encajar el inicio de obra allí, teniendo en cuenta que antes de que se lleve a cabo la propia instalación, pues hay que hacer la revisión del sistema de riego, quitar el que hay, prepararlo todo para que en cuanto llegue el CESPE ya se empiece a colocar, que eso sería una… pues queremos acortar los plazos lo máximo posible. Entonces, estamos a expensas de que la empresa nos diga cuánto tiempo tardan en fabricar el CESPE y a partir de ese momento, pues ya cuadrar la planificación para hacerlo. Lo ideal sería utilizar esas dos semanas y ya pues seguir hasta que acabe el plazo, hasta que acabe el plazo de ejecución de la obra. En colaboración con el club, pues ya veremos la redistribución que habría que hacer de posibles entrenamientos o de partidos con otras instalaciones municipales o de otros municipios vecinos. Y nada, la verdad es que es una muy buena noticia porque por fin ha empezado ya el proceso que tanto estábamos esperando después de tantos meses de retraso por los diferentes recursos y procedimientos que ha habido burocráticos. Entonces, pues estamos muy contentos de que ya por fin haya empezado este trámite y que en cuanto antes se quede puesto el CESPE.